Y ya está aquí Bailazo de feria en honor a la Santa Cruz Barrio El Calvario, San Vicente, Cointepet Este sábado 5 de mayo se presenta La Divastía Tosqui con Grupo Esta es la historia De una pareja Están enamorados Además se presenta mejor que nunca El Buitre Los muros y fronteras Son para leones panteras No somos unas fieras Evento totalmente gratis Iniciando a las 9 de la noche Y pita Dinastía El Calvario Este sábado 5 de mayo Nos vemos en San Vicente, Cointepet Barrio El Calvario Ven y festeja con nosotros a la Santa Cruz El fantasma del amor El fantasma que llegó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!